Música Somos un club de fútbol Y la entrada en calor va a estar relacionada, como hacen los chicos, con fútbol. Vamos a hacer un simulacro de cómo los chicos hacen la entradita en calor, que en realidad está todo señalizado de manera escrita en el piso y en la calle, de manera de cartelerías que van a ver especialmente en el regreso de los... ...gente del club, familia de forma, profesores y gente de la municipalidad de Roldán. Seguimos con el recorrido. Me voy hasta la avenida, de la avenida, va a haber gente y ahí pega en la vuelta. Primero de los ocho, femenino y masculino, y como nos encontramos con la hermosísima sorpresa, los de ocho, los de ocho, cuando se termina el cemento, la calle, la avenida, algo interesante, nos levantamos a las cuatro de la mañana para marcar el recorrido a las cinco de la mañana. Quedó al final, va a haber gente que le va a estar dando hidratación, va a haber bolsitas, tratemos de ser, por favor, cuidadosos de donde tiramos la... ...ve un aplauso, fijaos de como se termina el content. ¡Toma obwohl es unimen de lotes a las cinco de la mañana sin Soraya, tus fijas ... ... 8, 10, 10, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Siga, siga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que todos se necesitan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la ciudad! ¡Mucho genial! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Muy bien! ¡Bravo! Fantástico, más contentos no podemos estar. Con Chiche nuevo estamos disfrutando. Gracias a Dios se leó. Está saliendo todo de maravilla. La gente muy buena onda, muy buena convocatoria. La verdad que no se nota. Ya lo habíamos propuesto el año pasado y nos proponemos seguirlo, así que está bueno. Hay mucha gente enganchada y está bueno. Con la energía acá de Claudio, la colaboración de un montón de gente, se puede hacer. Así que contentos. Arrancamos a las 5 de la mañana con Claudio, Romy y otros dos colaboradores más. Y a full. No solo hoy vinimos temprano, sino que hace meses que estamos trabajando para que esto salga hermoso. Hicimos unos diseños de remera que están todos contentos. Nada, mejorando cosas. Ya tenemos una listita para hacer mejoras el año que viene. Y bueno, creemos que la tercera es la vencida para corregir todas las cosas que por ahí pudieron no haber salido de la mejor manera. Pero excelente todo. Impecable el laburo de todos. Muchas ganas. Bueno, pero el que no comete errores no hace nada nunca. Es así, como dice el dicho, el que hace se equivoca. Sí, sí. No, igual detalles. No son errores, son cosas que uno va aprendiendo. Igual tenemos la experiencia ahí de Marta también, que nos ayuda un montón. Que corre y que les gusta eso y que nos está ayudando. Y bueno, yo confío todo en ellos, que son los corredores y los que saben. Así que nos guían muchísimo. Exactamente. Siempre, bueno, como te había dicho la otra vez, tratamos de que año tras año, que este siendo el segundo año, tratar de innovar e ir cambiando algunas cuestiones. Entre esos son los premios. Van a recibir premios los tres primeros de las cuatro, masculino y femenino. Los tres primeros de los ocho, masculino y femenino. Y la particularidad de que este año, como tenemos muchos corredores deportistas nuestros, de las infantiles, que vinieron a correr y a participar, tanto las cuatro como los ocho, también van a recibir premios. Tenemos algunos atractivos que se van dando en el recorrido y algunos atractivos para la llegada, para siempre darle alguna tonalidad de color distinto a la que se viene realizando. Sí, sí, este año nos ayudó Wally, le agradecemos por lo que es premio y todo, nos colaboró. Así que estamos contentos. La Muni, que también la organización en el recorrido, en el armado, guardia urbana. Sabemos que no es fácil organizarlo. Este año quisimos meter el tema del recorrido por la ciudad, lo pudimos organizar, que sabemos que es más difícil. Pero bueno, estamos contentos con eso también. Así que sí, y a todos los que nos ayudan. Muchas papás y mucha gente colaborando siempre.